¡Gracias! Las lágrimas tengo de todo. ¿Estamos bien o no? Perfecto, me parece muy bien. Nos tocó rico día además. Sí, hermoso. Sí, sí. De verdad está lindo. Bienvenida, bienvenida. ¡Uy, qué cosa más linda! ¿Está bien o no? ¿Buena para comer? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu plato más favorito? Los pescados. Ah, pero estamos lo mismo. Me gustan los pescados y los mariscos. Sí. Bueno, salud. Salud. ¿Por qué vino blanco y no tinto? Me gusta el blanco más que el tinto. Es que tampoco tomo tanto, pero prefiero el blanco. ¿Eres muy medida tú, Solange? Sí. ¿Para todo? Sí, sí, un poco. Quiero saber, ¿dónde naciste tú? En Santiago, en un hospital que ya no existe. En Larriarán, creo que se llamaba. Ya. En Borja Arriarán. Ya. Que ahora se... No sé si existe en otro lugar, pero bueno, ahí. Ahí nací. Santeguina. Santeguina. Perfecto. ¿Quiénes conformaban tu familia en ese minuto? Mi papá, mi mamá y un hermano, Juan Carlos, mi hermano mayor, que tiene un año más que yo nomás. Ya. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Somos tres. Son tres. Sí. Juan Carlos, yo y Cristian, que es siete años menor. Bueno, cuando yo nací, mis papás vivían en el centro, en Romero. Ya. En la casa de mi padre, en la casa donde vivía mi abuela, mi abuelita. Ellos se casaron y se quedaron viviendo ahí en el centro. La familia de mi papá y mi mamá, ambos eran como del sector del centro, Santiago. ¿Tu mamá a qué se dedicaba y tu papá a qué actividad tenías? Mi papá es contador, o sea, contabilidad, quiero decir. Ya, ya, bueno, que mi papá, mi papá también estudió contabilidad. Sí, contabilidad. Estudió en el británico, también habla inglés. Y un hombre muy, muy culto, con mucho sentido, el humor también. Y empezó a trabajar muy joven, como 18, 19 años, en distintas partes. Y mi mamá estudió en el físico, educación física, un año, un año y medio más o menos, pero no le gustó tampoco mucho la carrera. Conoció a mi papá y en esa época, como que la situación de las mujeres de muchas era como casarse y formar familia, ¿no? Y empezó a trabajar también, muy joven, muy joven. Fue secretaria toda la vida. O sea, tu papá sacaba la mujer trabajando. Siempre. Mi papá nunca tuviera un auto, por ejemplo. Entonces, la vida era muy sencilla, muy simple, muy austera. ¿Y cómo era la relación con tu hermano, tú siendo la única mujer? Buena, súper buena. Bueno, yo bromeo siempre con mi hermano, sobre todo con el mayor, Juan Carlos, porque hago bromas de que yo soy la menor. Ya, obvio, obvio. Y siempre bromeamos con el tema de echarnos talla con eso. Pero me llevo súper bien con él, con ellos en general, con los dos. El más chico, que es más chico, que es más grande que todos, pero deporte, digo. Pero yo fui como mamá de él, porque nació cuando yo tenía siete años y de verdad, para mí, Cristian fue como una muñeca con vida, un muñeco con vida, ¿no? ¿Cómo era el matrimonio de tus papás? A ver, ellos igual se amaron profundamente desde que se conocían. Yo creo que estaban predestinados a conocerse. ¿Tú crees en eso? Sí. ¿Ya? Sí, porque hubo muchas instancias en las cuales ellos pudieron haberse conocido. Mi mamá era una niña y en el centro de Santiago se celebraba en esa época la fiesta en la primavera, creo, esas cosas. Entonces hacían como estas fiestas en la plaza, donde iban todas las familias con los niños disfrazados. Y mi mamá recuerda haber visto a un niño pasar disfrazado, no sé, se llama vampiro, no sé, que iba como llorando, como asustado, no sé. Y era mi papá. ¿Y cómo tu mamá se acorda de eso? Porque se acuerdan porque era niño. Eso es una chiva, una cuestión que te contaron a ti, una historia bonita para decirte, oye, ¿conocí a tu papá desde chico? No, es que no se conocieron. Después, más grande, mi papá fue muy amigo de un primo de mi mamá. Ya. Estudiaba en el mismo colegio, creo, en el Juan Bosco. Ah, o sea, la vida lo vivía como contando. Y él estuvo, de hecho, en la casa de una de mis tías, pero nunca coincidió con mi mamá. Y finalmente, una prima de mi mamá la invitó a una fiesta, ¿no? A la cual iba a asistir mi papá. La prima de mi mamá tenía interés en mi papá. Entonces, mi papá iba a ir con un amigo a esa fiesta. Y mi tía le dice, bueno, yo voy a llevar una prima para tu amigo. El cuento resultó que, en realidad, los que pincharon fueron mi papá y mi mamá en esa fiesta. Y mi mamá.